...hola buenas tardes, soy Tony Guerra... ...de la casa distribuidora en España de Scarpa de IberoVegas... ...y os vengo a presentar una nueva colección de introducción... ...a lo que es la escalada deportiva... ...de gatos de iniciación... ...entonces como resumen tenemos... ...la colección basada en dos tipos, el gato de piel... ...y gato sintético... ...en cuanto a gato de piel tenemos el Origin... ...que ya es un gato de otras temporadas pero se ha mejorado un poco... ...está hecho en piel con la suela Vision de 4 milímetros... ...con un corte clásico, confortable para iniciación... ...entonces introducimos lo que es el Jungle... ...que es un gato... ...que es de la misma forma que el Origin... ...lo que el acabado de la piel es diferente, no está pulido... ...con lo cual es un poco más ecológico... ...porque evitas el último tratamiento de la piel... ...igual que el tinte... ...es un tinte superficial... ...porque se ve que lo que es la parte interior... ...no está tintada en comparación con otros... ...con lo cual también viene a ser más ecológico... ...y lo trabajamos, pues vamos a trabajarlo en cuatro colores... ...técnicamente es como el Origin... ...que es cómodo con la suela Vision de 4 milímetros... ...que es duradera. En otro sentido, en lo que es... ...en gato con piel sintética... ...tenemos el Velocity... ...tanto en la versión para chico... ...y la versión para chica... ...técnicamente viene a ser muy parecido al Origin... ...pero con una forma tipo como la familia Furia... ...el tipo cruzado del velcro... ...la suela es Vision de 4 milímetros... ...o sea lo que le da... ...lo que es un agarre importante... ...pero lo importante también es la durabilidad... ...en el rocódromo... ...entonces tenemos la versión de hombre... ...y la versión de mujer... ...y luego como una novedad muy importante... ...es el Velocity... ...el Velocity viene a ser... ...es un gato... ...es un pie de gato... ...que es... ...por así decirlo... ...podría estar... ...junto con la familia Drago... ...lo que... ...sí que el corte es más... ...es diferente del Drago... ...usa la misma media suela... ...lo que es el... ...el interno... ...que el Drago... ...y... ...tiene la misma composición de la goma... ...en la puntera... ...lo que sí que se utiliza... ...es una nueva serie... ...que es la S72... ...que es... ...es de... ...es diseño... ...y es... ...para escarpa... ...eh... ...y que es... ...es muy... ...tiene un agarre muy blando... ...es 4 milímetros... ...con lo cual tiene una durabilidad... ...también bastante... ...bastante importante... ...es fresco también... ...o sea es para... ...para... ...para indoor... ...y... ...y un poco... ...es... ...es... ...viene a ser... ...para una... ...entre... ...iniciación... ...y ya... ...un grado intermedio... ...entonces tenemos las dos versiones... ...que es la versión... ...de chico... ...y la versión... ...seón para chica... ...con el acabado interno en... ...todo muy suave... ...o sea lo que es... ...realmente bastante ligero... ...tiene la estructura de tensión... ...eh... ...o sea es un gato... ...bastante más técnico... ...que ya sea... ...el Origin... ...o el Jungle... ...o el Velocity... ...ya tiene una tensión... ...y... ...lo que es... ...el tema... ...de tensión... ...ves... ...tiene los dos... ...los dos puntos... ...que viene a ser un intermedio... ...entre los tres... ...que sería un Drago... ...y el... ...un punto... ...que sería la... ...la tensión... ...mucho más blanda... ...del... ...del Origin... un intermedio y esto realmente pues es lo importante en nuestra en nuestra colección espero que os guste